El acento de los pueblos a veces se nos tiene como gente un poco bruta, que hablamos, que terminamos las palabras en AU, que hablamos fuerte, quizás es verdad, son glitches que se nos ponen, pero también somos gente que queremos hacer las cosas que no esperamos a que nos las hagan, que tampoco nos dejamos que nos venzan de cualquier manera, y una de las formas que se manifiesta es cómo colaboramos entre nosotros. Una de esas formas de colaboración es el AUFALAN, que siempre ha existido el AUFALAN y es la manera solidaria de ayudarnos unos vecinos a otros. Hay pueblos que tienen más capacidad, otros que tienen menos. Nosotros en Callao Noé tenemos una muy importante, que es el de las personas, que es el de la vecindad, que cuando lo hemos necesitado siempre ha salido voluntario. Queríamos dedicar este año el cohete, que lo tirase ese AUFALAN, que hay mucha gente, queríamos dedicárselo a esa actitud que tenemos mucha gente en el pueblo y personalizarlo un poco en el grupo que hizo el último AUFALAN, que se organizó aquí, para tirar lo que es toda la parte de arriba del ayuntamiento. Y dentro de ese grupo, claro, como alguien lo tiene que tirar, pues dijimos, pues a ver, ¿a quién le podemos engañar? Y se nos ocurrió un Zanzo Batán y va a ser él el que lo va a lanzar. Un fuerte aplauso para Zanzo. ¡Aplausos! 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 A mí, como representante de todos los que me acompañan, no me quiero dar más que desearos, que paséis unas buenas fiestas, que disfrutéis y que gritéis conmigo. ¡Garino Ingarras! ¡Viva Garinoai! ¡Viva Garinoai! ¡Viva Garinoai! ¡Viva Garinoai! ¡Viva! ¡Viva la Virgen Blanca! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen Blanca! ¡Viva! ¡Viva la Virgen Blanca! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.